Recordar un poquito de lo que es vectores. Por ejemplo, digamos que yo tengo el vector A, que es 2, se me acaba de ir y se me acaba de volver. Lista chicos, vamos a continuar. Les decía, supongamos que yo tengo, ¿no es cierto? Que yo tengo este punto de aquí, el punto A, que es 2, menos 3 y coma 4. Y el punto B, que sea 3, menos 2, 6. ¿Ok? Cualquier punto, no hay ningún problema. Ok. El punto A, vamos a definirle como, préstame atención a lo que voy a hacer, porque después no saben entender lo que estoy haciendo. Vamos a definirlo como A igual a de X, punto y coma, a de Y, punto y coma, a de Z. ¿Ok? Ok. Coordinada de X de A, Y de A y Z de A. ¿Ok? Y al punto B vamos a definirle como B de X, punto y coma, B de Y, punto y coma, B de Z. ¿Ok? Entonces tenemos esto. Cuando nosotros queremos hacer un producto, recuerde una cosa. Cuando nosotros queremos identificar, en este caso, ¿no? Prestar atención a lo que voy a hacer. Quiero identificar I, identificar J y quiero identificar K. ¿Qué significa esto? X, Y y Z de un producto vectorial. ¿Ok? ¿Cómo identifico esto? Identifico de la siguiente manera. Prestarame mucha atención. ¿Ok? ¿Cuándo? Yo quiero identificar, prestarame atención. Estamos ahorita en el... Ya. Estamos ahorita en el... Sí. Estamos ahorita en producto vectorial. ¿Ok? Prestarame mucha atención, chicos. Para yo identificar. Yo, para identificar I, ¿Ok? Que es el valor de X. Yo lo que voy a hacer es a multiplicar estos dos, pero excluyendo el valor de X. ¿Ok? ¿Cómo, cómo? Ya va a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Para calcular el valor de Y, va a ser... Tomo yo los valores, pero sin el valor de X. Porque Y, obviamente, en nuestras coordenadas es X, ¿no es cierto? Tapo estos y me quedan estos dos. Me quedaría AY, AZ, BY, BZ. ¿Ok? Y saco una determinante de estos. ¿Se acuerdan de las determinantes cómo sacábamos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? A ver. Sí se acuerdan, ¿no es cierto? ¿Cómo sacábamos? Multiplicando este por este, ¿no es cierto? Menos este por este, ¿sí o no? ¿Ok? Para J, yo sacaré de la misma manera, ¿qué haré con J? J es Y, ¿no es cierto? Entonces yo taparé todo lo que es Y, ¿no es cierto? Y me quedará AX y AZ. Entonces para J, yo tendré AX, AZ, BX, BZ. Y ahí tengo mi, este... Mi determinante, ¿ok? Y para K, que es también llamado X, ¿no es cierto? Taparé aquí mis X y quedarán X... Perdón, taparé mis Z, perdón, y quedarán X y Y. Me quedará AX por AY, BX, BY. ¿Ok? Y así me quedará. Ahora, apliquemos eso a nuestro pequeño ejercicio de aquí. Aquí, obviamente, si quiero sacar Y, tengo que tapar todas las X, me quedaría esto de aquí. Me quedaría... Aplicándolo ya, ¿no? Me quedaría... Menos 3, 4, menos 2 y 6. ¿Ok? Y si yo aplico el determinante, me quedaría menos 3 por 6, ¿no es cierto? Todo eso, menos, menos 2 por 4. ¿Ok? En ese caso sería menos 3 por 6, sería menos 18. Y 2 por 4 es 8, negativo. Como aquí está un negativo, se hace positivo. Total, 10 negativo. ¿Ok? Acá. Aplicándolo. Nos queda... Recuerden, J se tapaba todas las Y. Aquí taparé todas las Y y me quedaría 2, 4, 3 y 6. ¿No es cierto? Me quedaría 2, 4, 3 y 6. Entonces, hacemos exactamente lo mismo, 2 por 6, menos 3 por 4, 12, es igual a 6. Y el final, que es K y K es Z. Entonces, tapo lo que sea Z y me quedan los otros 2. Me quedaría 2, menos 3 y 3, menos. ¿Ok? Aquí me quedaría, menos 2 por 2, menos, menos 3 por 3. Menos 2 por 2 me queda menos 4. Y 3 por 3 me queda menos 9, más 9. Es igual a 5. Uy, perdón, he estado haciendo en otro lado. ¿Ok? Entonces, chicos, aquí yo ya tengo mi valor de X, de Y y de Z. ¿Ok? Lo que me da como resultado que multiplicar A por B, ¿no es cierto? Me va a dar igual a menos 10, punto y coma, 0, punto y coma, 5. Y ese es mi producto vectorial en este punto, chicos. ¿Ok? Ya. ¿Alguna pregunta está ahí muchachos? Mis queridos. Solo se aplica cuando tenemos tres valores. Solo se aplica cuando tenemos tres valores. Ok. La aplicación no la estamos viendo ahorita. Solamente estoy enseñándoles el proceso. Ok. Cuando tenemos dos vectores y hacemos multiplicación vectorial. ¿Sí? No estamos ahorita viendo la aplicabilidad. Tenemos dos vectores. Perdón. Tenemos dos vectores y estamos multiplicando A por B. Lo que me pregunta también o lo que asumo que me puede preguntar es ¿Qué pasa si tenemos tres vectores? ¿No es cierto? Ok. Ahí es algo súper interesante. Porque se acuerdan cuando nosotros teníamos, mirarán, A por B y por C. Nosotros podríamos multiplicar A por B y después de ese resultado por C. O podríamos multiplicar A por B por C. Es decir, multiplicar estos dos y después por este. ¿No es cierto? Sí. Entendemosle con números. Dos por tres y por cuatro. Yo podría multiplicar dos por tres, seis. Y me queda seis por cuatro, veinticuatro. O podría multiplicar tres por cuatro, doce. Y doce por dos, veinticuatro. Me daba exactamente lo mismo. ¿Cierto? Me daba exactamente lo mismo multiplicar primero estos dos y después del último. O primero estos dos y después del último. O primero los dos de los extremos y después el del medio. En producto vectorial no se puede. No se puede. Da valores diferentes. Así que generalmente en producto vectorial siempre se multiplican solo dos vectores. Y si se multiplicarían tres, el ejercicio mismo le señalaría cuáles se están multiplicando primero y después cuál más va a multiplicarse. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Ahora. Eso en lo que respecta a la parte teórica de esta situación. ¿Ok? Vamos a practicar una vez más, chicos. Y nosotros, una vez ya dominado, pues comenzamos con la aplicación de este procedimiento. ¿Ok? Vamos, chicos. Esto va para ustedes. ¿Sí? Y bueno, y les preguntaré y el que no me responde tiene cero. Así de simple. Vamos. Digamos que tengo un vector a que es a menos 3 punto y coma 4 punto y coma 7. Y un vector b que es menos... No. 2 punto y coma menos 4 punto y coma menos 6. ¿Ok? Tenemos a y b, chicos. Por favor, resuélvanlo. Por favor, resuélvanlo. Y tienen 2 minutos. No es muy difícil. Así que, por favor, resuélvanlo. Les decía, chicos. ¿Para qué usamos estos, este procedimiento? Para lo siguiente. Tenemos el primer plano y tenemos el segundo plano. Tenemos que averiguar si es que estos planos son perpendiculares o son paralelos. ¿Ok? Vamos a ver cómo resolverlos. Los resolvemos de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer, chicos, es coger este y este de aquí, de ambos. ¿Ok? No contando el origen. El origen no nos interesa. ¿Ok? Nos interesan los otros dos. ¿Sí? Entonces vamos a sacar del plano, vamos a este llamarle plano A y a este vamos a llamarle plano T. ¿Ok? Del plano A, yo voy a sacar el primer vector al que le llamaré... ¿Cómo le llamo? Al que le llamaré M, que va a ser 1,0,-2. Es decir, este de aquí. ¿Ok? Y al segundo vector que le llamaré N, que va a ser 0,1,1. Y voy a multiplicar los dos. M por N. ¿Ok? Entonces, multiplicando los dos con producto vectorial, ¿no es cierto? Me va a quedar lo que ya sabíamos. ¿Ok? Que para el primero, que es X, yo tapo las X y me queda 0,-2,1 y 1. ¿No es cierto? Perdón, ahí está. 0,-2,1 y 1. Total, 1 por 0, 0. Y me queda aquí de respuesta más 2. ¿No es cierto? ¿Ok? 0 por 1, 0. Y 1 por menos 2, menos 2. Pero como era negativo, se pasa a positivo. Vamos con el segundo. El segundo, que es Y, tapo las Ys y me queda 1, menos 2 de arriba. Y aquí 0 y 1 acabo. ¿Ok? Y me queda 1 por 1, 1 y 2 por 0, 0. La respuesta es 1. Y para el final, que es Z, tapo los Z y me queda 0, 1, 1, 0. ¿Cierto? Entonces me queda 1, 0, ¿No es cierto? 0 y 1. Y 1 por 1 es 1. Y 0 por 0 es 0. La respuesta es. Entonces, mi respuesta aquí será. 2 de M por N, ¿No es cierto? M por N será 2, 1, 1, 1, 1. ¿Ok? ¿Ok? 2, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Vamos. Ahora. Tomo del segundo plano. El segundo plano era este, ¿No es cierto? Este de aquí. Ok. Voy a tomar los mismos del segundo plano. Es decir, este de aquí y este de ahí. Ok. Y los pongo. Voy a ponerle como letras. Voy a ponerle O y B. O va a ser igual. A 1, 2, 0. Y P. Vamos a ponerle acá abajo. Es igual a 0, menos 1, menos 1. ¿Ok? Y hago exactamente lo mismo. Voy a hacerle aquí a la. No, no. Me está bien. O por P. Es igual. Vamos a ver. Si yo tapo las X me queda 2, 0, menos 1, menos 1. Ok. Y me queda 2 por menos 1 me queda menos 2. Y 1 por 0, bueno, ya se ha dicho. Me queda menos. Para Y. Tapo las Y y me queda 1, 0, 0, menos 1. 1 por menos 1 me da menos 1 y 0 por 0, 0 y a mí ya tengo la. Y al final tapo Z y me queda 1, 2, 0, menos 1. Y esto me da 1 por menos 1, me da menos 1 y esto es 0. Ok. Entonces O por P. Aquí estamos. O por P. Va a ser igual a. Menos 2, punto y coma. Menos 1, punto y coma, menos. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no es cierto? Sí. He sacado los dos. Ok. He sacado la multiplicación del primer plano y la multiplicación del segundo plano. Ahora, ¿Qué sucede? ¿Qué viene ahorita? Prestárame mucha atención. A ver. Ok. Ok. Me disculpa chicos. Se me pasó algo. Ya. Ok. Entonces, ahora, ¿Qué es lo que vamos a hacer chicos? ¿Para qué funciona esto? Funciona para lo siguiente. Ahora, yo voy a multiplicar, a ser producto punto, estos dos de aquí. Ok. ¿Qué es producto punto? El producto punto es coger el M por N y multiplicarle por O por P. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes se acuerdan, el producto punto era multiplicar. X por X, Y por Y y Z por C. Es decir, quedaría 2 por menos 2, me quedaría aquí menos 4. Menos 1 por 1, me quedaría menos 1 y menos 1. Ok. Y sumar todo. Bueno, en este caso lo está, porque quedan todos negativos. Me quedaría menos 4, menos 5, menos 6. La respuesta es menos 6. ¿Qué quiere decir este menos 6? ¿Qué querrá decir este menos 6? A ver, ¿Qué querrá decir este menos 6? La suma de todos esos números. La suma de todas las del producto punto, ¿No es cierto? Ok. La suma del producto punto entre los dos. Es decir, entre este de aquí. Por eso me quedó 2 por menos 2 era, voy a decirle aquí, menos 4. 1 por menos 1 me quedó menos 1 y 1 por menos 1 me quedó menos. Total menos 6. Ok. Aquí viene la situación, chicos. Cuando el valor aquí nos da 0. Cuando el valor me da 0, entonces son paralelos. Perdón. Cuando el valor me da 0, entonces son perpendiculares. Cuando el valor me da cualquier otro número diferente de 0, entonces son paralelos. ¿Ok? ¿Sí? Ahora. ¿Qué es lo que sucede? Miren. Si usted se da cuenta, más bien dicho. Ok. Acotando a esto. Esto de aquí no es tan cierto. Cuando es igual a 0, son perpendiculares. Sí. Pero cuando es cualquier otro número, no son perpendiculares. Eso no quiere decir que sean paralelos. ¿Ok? Eso quiere decir que no son perpendiculares. No forman esto, ¿no es cierto? Un plano así y el otro así. Y entre ellos, 90 grados. No. No forman esto. Forman otra cosa. O sea, puede ser que un plano esté de esta manera y el otro plano esté inclinado a un lado. ¿Ok? Así. ¿Ok? Ok. Pero, ahora, ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que los planos, ya sabemos que, si es que es diferente de 0, no son perpendiculares? ¿No es cierto? Pero ahora, ¿Cómo sabemos si es que son paralelos? ¿Cómo sabemos si es que son paralelos? De la siguiente manera. Si usted ve esto de aquí, con esto de acá, yo me doy cuenta que M por N es, no es igual, pero es el mismo O por P, pero con signo negativo. ¿Sí o no? Es exactamente el mismo, pero cambiado de signo. ¿Sí se da cuenta? ¿Ok? Esto quiere decir, cuando usted tiene el mismo, pero cambiado de signo, quiere decir que son paralelos. ¿Sí? Ok. Cuando tiene el mismo cambiado de signo, entonces son paralelos. Cuando, bueno, y eso sería más rápido antes de hacer la multiplicación, ¿No es cierto? Si usted se da cuenta que son los mismos, pero cambiados de signos, son paralelos. Pero si no, usted realiza la multiplicación, y si es que es 0, el producto punto es 0, entonces quiere decir que son perpendiculares. Si es que no es 0, es cualquier otro número, entonces no son perpendiculares y puede ser cualquier otro. ¿Ok? ¿Difícil? No, un poquito complicado de entender, sí. Pero recuerde una cosa, nosotros, esto, bueno, esto es el proceso por el cual se resuelven estos ejercicios. La próxima clase, vamos a tener una clase igual, práctica. Voy a resolver otro ejercicio para que se quede más claro y que podamos tener ya todo listo. ¿Ok? Listo.